La revista que siempre me manda a callar a mí, le digo cállese usted, que usted no es venezolano, usted no es venezolano porque usted no respeta a Venezuela, usted vende a Venezuela por un plato de lentejas, usted vende a Venezuela por el dictador, yo no, yo cambio a Venezuela por la democracia, todo lo contrario que usted, y no mande a callar a nadie porque por muchas personas que sean de fuera de Venezuela son más venezolanos que usted. Y eso es Globo Mojón, no lo conozco, yo conozco Globo Visión, que es una emisora honrada y digna de ser venezolana y los venezolanos la adoran, la quieren, de hecho, que es la que más sintoniza, Globo Mojón será su gobierno, eso sí es Globo Mojón, el que usted reconoce y el que usted apoya porque usted es igual que ellos y usted se meterá en la cárcel con ellos porque usted es su cómplice. Así que no mande callar a nadie, el que se calle es usted, mil veces se calle usted, porque sabemos perfectamente que usted defiende los intereses de Cuba, del gobierno cubano, usted no defiende los intereses de los venezolanos, de hecho, es usted posiblemente cubano, porque los venezolanos no actúan como usted. Lo que pasa es que Fidel Castro se vale de la ignorancia y de Gochávez Frías y de esa ignorancia se ha formado lo que se ha formado en Venezuela. Pero los que somos realmente venezolanos somos los que defendemos a Venezuela, los que defendemos su democracia, sus libertades, los que deseamos que los presos políticos no estén en la cárcel, los que deseamos que regresen los desidados políticos. Eso sí, somos venezolanos, pero usted no. Usted se fue a Venezuela a invadir a Venezuela y apoyar a un sinvergüenza que va contra la democracia venezolana. Eso es lo que ha hecho usted. Siga en Cuba. No viva del petróleo venezolano. Y entierra a su dictador, Fidel Castro. Pero no nos haga la vida imposible a los venezolanos, que bastante tenemos por no poder regresar a nuestro país los que estamos fuera. Así que métase en la cabeza eso. Callese usted. No mande callar a nadie. No mande callar a los que defienden a Venezuela. Sin ser venezolanos. Pero son venezolanos de corazón y de libertad, de honradez. Sin embargo usted no es nada. Usted aunque haya nacido en Venezuela, usted no es nada. Usted es cubano, cubano castrista. Porque vendió a su país, a Venezuela. Por eso le digo que se calle. Le habla Carlos Alberto Bustazúa, de la Biblioteca Nacional de España, de la Biblioteca de Cataluña, de los conservantes de la Real Equimia San Fernando. Y con mis 42 años de vida artística a nivel mundial le digo que callese usted.